Vamos a ver cómo reaccionan las tortugas. Se comió uno. ¡Mira! Se lo comió, se lo comió. Miren, tiene uno. Tiene una... Tiene un chalab... ¡Uy! Se le está saliendo. Ya se la comió. Otra quiere comerse a la... Otra. Otra. ¡Ay! No la alcanza a agarrar, pero... La está intentando. Y ya lo agarró. Ya, 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 ya lo agarró. Se lo está comiendo. Pero se le sale. Son rápidos los chalabes. Ya se lo tragó la tortuga. La tortuga va por otro. Va por otro. La... La está siguiendo. Se tropezó con la otra tortuga. A ver. Mira. Aquí. Aquí está la otra tortuga. La tortuga está intentando comerse las charales. Pero al parecer no encuentra ninguna que se la pueda comer. Ya se lo trago. Se lo trago. Comió, comió. Se lo está comiendo. Se lo está comiendo. Y le saca la sangre. Se está mordiendo fuertísimo con toda su fuerza. Y se lo trago. No, se le está saliendo. Se le está saliendo. Mira. Las tortugas están atentas a ver si están viendo si no encuentran otro charal más. Los polonientes están atentas para ver si no encuentran otra comida. Creo que las dos ya encontró una. Y ya. Están buscando los charales. Y sale. Iba a morder un charal. Y el charal sí que sale rápido y sale volando. Una velocidad. Yo ni pude verlo cómo le hizo el charal. Pero salió súper rápido. Pero mientras las tortugas están fijamente a su víctima, otra casi, otra vez la pequeña casi, casi se come. Ya, ya, casi la agarraba. La tortuga está viendo con qué comer. ¿Cuál charal?